Viene ahora Leiser Chavera para levantar, coge, coge en el área, están agarrando al Chilo Sandoval, pelota que va saliendo para que salga Riquet, evacúa, balón de rebote, vuelve a quedar para que llegue. Uy, cuidado ahí con esa jugada deslizante, el balón venía para que lo buscara por parte del medaño Jaime Alvarado, el balón que viene, ¡eh! ¡aquí llega! ¡Llegó el de medaño! ¡Está con pierna derecha, le está pegando Mender! ¡Maravilloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del poderoso deportivo independiente Medellín Mender García! ¡Exactamente a los 13 minutos de juego! ¡En el palo grande! ¡Ya gana Medallo 1 para Deportivo Independiente Medellín, balón de Tastasia aquí en media vuelta! ¡Mete el remate para subir a Medallo 1 para Deportivo Independiente Medellín! ¡Cero para el once Calda, Cota, Cota, Profe Castel en Blu Radio y Blu Radio.com! Los últimos minutos eran del Medellín y estaba llegando, digamos, con volumen de ataque, pero no con claridad. Incluso había perdido una muy clara Chaverra en la jugada anterior, pero en esta es una salida del once Calda. Se estaba tratando de salir, pierde la pelota en la salida y se la entrega Jaime Alvarado a Mender García. Mender resolvió muy bien, va Caldas. Y resolvió bien, resolvió bien el jugador del Medellín, Mender García. Lo que no entendí, Profe Castel, es qué fue lo que engañó a James Aguirre, porque el arquero se queda quieto. Creo que iba para el otro lado. Sí, la espalda, la espalda a Jota de Riquet. En el trayecto, en el remate de García, le rosa la espalda de Riquet y desvía la trayectoria. Pero antes hay un movimiento interesante para que García tome la decisión de rematar con algún espacio. Que fue el movimiento clase por afuera, Chaverra, su lateral derecho, y hay dos jugadores de Calda que persiguen esa intención del pase. Y entonces le abren el espacio ideal para rematar cuando se salva al Calda, Jairo.